Y ahora, el señor Sebastián. Gracias, señor Jovan. Pedía usted antes datos. Yo le voy a dar algunos. Los agricultores convencionales han sufrido un aumento del 40% en el coste del producto final, entre 2000 y 2010, según Eurostat. Los fertilizantes han subido un 80%, la alimentación animal un 30% y los pesticidas un 13%. Está claro que quien se lleva los beneficios en este modelo de agronegocio no es el agricultor. Cuando tenemos a nuestra disposición nuevas y sólidas técnicas agronómicas y enfoques agroecológicos que podrían hacer esto mismo, pero gratis, y contribuir, además, a mejorar el medioambiente, ¿va usted a apoyar de verdad un modelo de agricultura sostenible o va a ser el comisario del agronegocio? Por otra parte, hablaba usted de los productores de frutas y verduras del sur. Están muy decepcionados con la PAC. Se sienten totalmente desamparados. Algunos de sus productos han bajado en los precios durante los últimos diez años y no paran de bajar. Yo soy un europeísta convencido, pero necesito argumentos. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer usted para ayudarles? Porque, si no, se van a continuar sintiendo muy desamparados.